Procuramos traer a ustedes invitados muy especiales, personas muy especiales, estos artistas que pasan con sus historias, con sus canciones y tratamos de hacer la tarea un poquito de indagar lo que está detrás de ellos, tratamos de hacer la tarea de indagar un poquito esas historias que acompañan a la música, por eso en estos especiales de sábado quiero que hoy le demos la bienvenida a Sandoval. No basta con que te ame, que de vuelta sonrías y respondas lo mismo que sea una mentira, es algo que me está matando lento y tú sabes por qué. Que de frente me miras y a mi espalda me olvidas, sales corriendo buscándote dónde esconder, ese momento de quedarnos solos y quieras romper. Y cuando llega la noche me encuentro a solas conmigo, llorar no me da el alivio, ni tu silencio lo es. Por más que busco motivos de que quieras huir, pues ya tu amor no es el mismo y yo me muero por ti. Y bueno el sol ha salido, veo la risa en los niños y mi dolor que no sale y no sale jamás, Siento esa envidia por la gente que no está en mi lugar. No sé si debo enfrentarte y que me digas qué pasa, aunque es muy obvio que por mí ya no sientes nada. Si yo sé que nunca te he fallado, solo di por qué. El amor no se cuestiona, y convencerte yo sé, que soy yo quien se hace daño. Por consecuencia a ti también, si tus razones caducan aquí yo estaré. Pero no me hagas más daño, que yo a ti no te lo haré. Y cuando llega la noche, la noche me encuentro a solas conmigo, llorar no me da el alivio, ni tu silencio lo es. Por más que busco motivos de que quieras huir, pues ya tu amor no es el mismo, el mismo. Y yo me muero por ti. Y yo me muero por ti. Y cuando llega la noche, la noche me encuentro a solas conmigo, llorar no me da el alivio, ni tu silencio lo es. Por más que busco motivos de que quieras huir, pues ya tu amor no es el mismo, el mismo. Y yo me muero. Y yo me muero.